No amor Nací así Partida y bella Mira las negritas puló Hoy Machi les voy a contar Por qué me hice este proceso Es que tenía un gordito que no se me quitaba con nada Entonces me hice la lipo papada Bueno hoy me voy a quitar la papada con Ani Porque vale mucho de peso Machi Entonces llega un gordito Que no se quiere quitar con nada Vamos a tratar de pegar esa pielecita Para que no vas a tener tu carita perfilada Como siempre las tienes Aquí es donde más concentrada está Que para las fotos se ve Más o menos yo hacía así Y se veía un gordito en todos los videos Y se veía ese gordito Que ese gordito no quiere quitarse con nada ¡Suscríbete al canal! En el cuarto día Y así me veo En el cuarto día Machi Y así Machi fueron los resultados Así que si quieres tener un perfil griego súper espectacular Busca Anita Vergara mi amor Que es la mejor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!